Atención, el siguiente vídeo puede contener material sensible para algunos soportes. Se recomienda discreción. Hola a todos, bueno aquí estamos listos para empezar, vamos a buscar que VPS usaremos para nuestras pruebas. Aclaro que el servidor estará completamente vulnerable e iremos asegurándolo vídeo tras vídeo. Aquí hay un VPS de 3,50 dólares en oferta, pero usaremos un VPS estándar de los más económicos y no las ofertas, en este caso está este de 5,52 dólares, que creo que es el más económico dentro de los estándares, vuelvo a aclarar que no usaremos un VPS potente sino el más barato y débil dentro del estándar, el de 3 dólares y medio no, porque parece que es una oferta, y no vaya siendo que luego cambien sus políticas. Igual de todas formas no seré yo el que pague. Bueno pues, aquí ya está nuestro VPS, gracias BookSupport por donarnos el VPS, personalmente dudo que sea una buena idea resucitar a un muerto pero, veremos a dónde nos lleva esto. No había tenido antes una cuenta de este tipo, por lo que déjenle hecho un vistazo antes de empezar con la instalación. No había tenido antes una cuenta de este tipo, por lo que déjenle hecho un vistazo antes de empezar con la instalación. Parece que los datos para conectarnos a Alashel, le llegan por correo, una vez comprado, asimismo le llega el nombre de usuario y contraseña, por cierto el nombre por defecto que llega en este caso es Centos, si mal no recuerdo el nombre cambia según el sistema operativo que instalas, en este caso tiene Centos instalado. Según los manuales de uso, recomiendan usar el programa PuTTY para terminal de comandos Linux, pero como saben no soy muy partidario de usar programas externos si no veo ninguna mejora, por lo que en este caso prepararé un fichero BAT, para conectarnos desde el CMD. Ojo aquí un detalle. No todos los CMD están preparados para conectarse a Alashel, para saber si el tuyo tiene la opción habilitada debes teclear SSH, en la terminal y darle a Enter, si te sale en la lista de comandos como aquí entonces si está habilitada esta opción, de lo contrario simplemente no reconocerá el comando. Bueno, también necesitaremos la licencia y el generador de licencias, por cierto hace unos años un idiota solía decir que su amigo ecuatoriano craqueó esta licencia, pero pronto lo desmentiremos, y desmentiremos todas las babosadas que esta gente ha sembrado como mitos en los chats. Aquí hay un detalle que algunos pudo haberles pasado, que al intentar ejecutar este crack, simplemente no les ejecuta, bueno pues para solucionar esto solo hay que crearse un fichero BAT para que ejecute el fichero crack asociándolo con el Java. Estos archivos pueden pedírselos a cualquiera de los soportes que aparecen al final del video, al menos hasta que yo pueda subirlos a una página donde no lo borren. Listo, como ven ya podemos generar la licencia. En este caso usaremos este dominio, que fue un aporte de Miau, y la dirección IP del servidor para poder generar la licencia. Bueno ahora que hemos generado la licencia, veremos si tiene algo de ecuatoriano esta madre. Como podrán ver, esto está escrito en chino, y para colmo ni siquiera cualquier chino, sino chino antiguo, como lo sé, pues más adelante se los explico. Solo se los hice ver, para que vean las barrabasadas que algunos dicen con tal de echarse méritos, y crearse una fama que no les pertenece, supongo que después de este video usarán ataques 2 a esta IP de puro coraje al ver sus mentiras expuestas. Subiremos pues la versión más vulnerable 9.9 al servidor ya que creo que de esto se trata, los que tengan la licencia 10.0 y deseen colaborar con esta para mostrarlo pueden compartirlo. Mi Skype está en la descripción. Bien, una vez subido, vamos a entrar a la shell por medio de nuestro archivo BAT. Una vez cargado, nos pedirá la contraseña, allí colocaremos la contraseña que les fue enviada por correo. Una vez colocada, le damos Enter, y listo, hemos ingresado, pero hemos ingresado con la cuenta Centos, esto significa que ingresamos con una cuenta de usuario y no como ROAD, así que esta vez ingresaremos como ROAD para cambiarle la contraseña. Para esto tecleamos sudo, su, y le damos Enter. Hecho esto, teclearemos el comando psswd, y nos pedirá que ingresemos la nueva contraseña. Una vez ingresada, nos pedirá que la volvamos a ingresar, tecleamos Enter y listo. También cambiaré la contraseña del usuario Centos, ya que la contraseña no me llegó a mi correo, sino al del que compro el VPS. En el caso del usuario Centos, les pedirá que vuelva a ingresar la contraseña anterior antes de cambiarla. Y la contraseña nueva que ingresen después no podrá ser idéntica a la del ROAD. Bien pues ahora toca probar las nuevas contraseñas, primero la del usuario Centos. Funcionó perfectamente. Ahora la del usuario ROAD, pero para probar a este, tendremos que cambiarle el usuario en el archivo VAT que creamos, por lo tanto abriremos este archivo y editamos el nombre, cambiando de Centos a ROAD. Listo, también funcionó perfectamente. Ahora si proseguimos con la instalación del 123 Flash Chat versión 9.9, para hacer esto ejecutaremos el instalador que acabamos de subir, escribiremos entonces sh, espacio, nombre del instalador. Luego simplemente, seguimos la guía del instalador. Terminada la instalación, ejecutará el programa 123 Flash Chat automáticamente, tal cual lo hacíamos en nuestra PC, y para acceder a él, usaremos por ahora la dirección IP del VPS. A partir de aquí empezaremos a parchar agujero por agujero, según el orden de los vídeos anteriores, derrompiendo seguridad 123 Flash Chat. Empezando primero por la versión Flash, para por último terminar parchando la versión HTML5. Después de la instalación, tenemos que asegurarnos de cambiar las contraseñas, a los usuarios por defecto, administrador, moderador, y speaker. ¡Gracias! 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 Vuelvo a aclarar que esto lo estoy haciendo desde lo básico, para que estos tutoriales sean accesibles a la capacidad de cualquier usuario común, sin ningún conocimiento sobre programación. ¡Gracias! 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 Gracias.